El talento trasciende de generación en generación y vamos a conocer a José, que está muy orgulloso de eso. Hola, me llamo José Yontó, tengo 67 años de edad y vengo del departamento de Lambayeque. Desde pequeño vengo llevando esta gran profesión que es la música. Y más que todo empecé en las actuaciones en el colegio. Pasaron unos años con agrupaciones muy buenas, incluso llegué a grabar mi LP, o sea, en larga duración, con el sonido de los hermanos. Y continué mi trayectoria y llegué a formar en el 2004 mi propia orquesta. También hicimos unos singles, unos discos pequeños, que en la voz de Camila, mi hija. ¿Cuántas hijas mujeres son? ¿Cuántos varones son? Son dos mujercitas. Son dos mujeres. La esposa de Paul, que es Mariela, que ella ha sido la protagonista. Un poco de que tú estás acá, ¿por qué? Ella fue la que... Mandó el video. Exactamente. Camila está en Francia. Y las dos están acá con nosotros, mira tú. Acá están. Ahí está. Oye, Camila, ¿y tú cómo te sentiste cuando te enteraste que papá iba a participar compartiendo tú el escenario con él, ¿no? Siendo la vocalista de la agrupación que él tiene. Realmente, en realidad, yo siempre he admirado la voz de mi padre. Me sentí muy feliz, muy orgullosa de ese paso que él ha dado, ¿no? Mariela, ¿qué le quieres decir a papá? Estoy muy sorprendida y gratamente sorprendida porque, de hecho, yo mandé el video con un poquito de temor pensando... De que de repente, si lo llamaban, él no se iba a presentar, pero me gustó mucho que él me diga, sí, sí voy. Es un sueño llegar a este gran canal. Es un sueño. No sé, me parece mentira estar pisando las instalaciones de este lindo canal. Es realmente mi último sueño. Y espero que todos ustedes gocen de él, de la buena música que yo les voy a brindar en A Voz, Señor. José está subiendo al escenario. Su familia y sobre todo sus hijas están alentándolo. Porque para ellos no hay distancia que los separe. Te deseamos mucha suerte en tu visión, José. ¡Vamos, Pepe! Es muy probable que conozca La misma chica que soñó Y rodando el mundo puede bailar Durante que piense como yo La seguiré a donde quiera Sin importarme Y nada más Y día tras día La espero yo Y paso tras paso Yo la buscaré Y la encontraré La encontraré La encontraré Un vagabundo como yo Que busca la felicidad Lo que le gusta Es el amor Y nada más Un vagabundo como yo Que busca la felicidad Que busca la felicidad Lo que le gusta De la vida Es el amor Y nada más ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Es el amor Y nada más Es el amor Y nada más ¡Bravísimo! 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 ¡Belísimo! ¡Bravísimo! ¡Bien! ¡Cuál es una actuación memorable! ¡Bemolable! ¡Respira, Memo! ¡Respira, respira, respira! ¡Eso! ¡Cuánta pasta! ¡Cuánta fruta! ¡Granda ruta! ¡Mamma mía! Yo he hecho a Donahí. ¿Cómo te llamas? José. Pero más me conocen como el ñato yontop. ¿El ñato yontop? O sea que vienes de Chiclayo. Ñato, ¿qué edad tienes? 67 años. En noviembre ya estoy cumpliendo los 68. ¿No necesitas más? Ñatito, tienes buen lejos, ¿ah? Tienes buen lejos. Yo que no uso anteojos aún, pero te digo que tienes buen lejos. Muchas gracias. ¿De qué signo eres, ñato? Sagitario. ¡Oh, sagitario! Miren esa belleza sagitariana. ¿Con quién estás en el cuarto de familia? Con mi esposa y mi yerno. Bueno, además de estar decirte que he volteado porque confío en tu voz, confío en tu energía. Has alegrado nuestra noche. Hasta el momento has alegrado nuestra noche. Espero que estés en este equipo, que estés pensando en este equipo. Que quieras estar en este equipo. Ñato, aquí en este equipo. Ñato, una preguntita. Dime. ¿Esta canción es de Nicola Divari, si no me equivoco? De Nicola Divari. De Nicola Divari. Dime, bueno, uno de los motivos por los que he volteado, probablemente lo mismo que Eva, pero además a mí me parece que si tú pones la cuota de Nueva Ola, la cuota italiana de grandes clásicos italianos o de Nueva Ola en general, vas a refrescar muchísimo. No ha habido hasta el momento, si no me equivoco, no quiero olvidarme de nadie, pero me parece que has puesto una cuota distinta. Y me parece que nos vamos a divertir mucho con esa gran mina, ese gran yacimiento de grandes canciones, que son las de Nicola Divari y muchos otros italianos, San Remo, toda esa época. Y también la nueva Ola sudamericana. A mí personalmente me encantó muchísimo su voz. Tenía, se oía con mucha confianza, estaba relax, interpretando. Me gustó mucho la canción que escogió para su voz también. Y bueno, me encantaría tenerla en mi equipo también. Doñato, comparto lo que dicen mis compañeros. Tiene una energía muy bonita, yo volteé casi al instante porque me gustó mucho su timbre, la manera en cómo utiliza su instrumento, la manera en cómo me he disfrutado su presentación, quizá un poquito más que mis compañeros, porque de verdad es bonito ver que alguien valore la oportunidad y se disfrute el escenario como tal. Usted lo ha hecho, tiene un repertorio, como dice, increíble, que a mí personalmente también me gusta, me hace acordar mucho a mi mamá, que le encanta toda esa era de la nueva ola. Y pues nada, de más está decirle que le ofrezco mi equipo por si así lo desea y si no, pues donde sea que usted se vaya, yo personalmente me voy a dedicar a observarlo y a disfrutar cada una de sus presentaciones. Muchas gracias. Bienvenido. Pero bueno, dicho todo esto, llega el momento serio de esta competencia. Momento serio de la competencia. Sí, porque tú me irás a Raúl. Ah, sí, porque es el momento serio como Raúl, la competencia. Tenemos cuatro caminos, el del maestro, Raúl Romero. La niñita del nido, viene y sale del nido con ganas de molestarme. ¿Qué? Mamá, me está molestando. Qué he hecho, señor, para merecer esto. Tienes en el equipo del maestro Raúl Romero, el de la maestra Eva Young, el del maestro René Farraib y el de su humilde servidora Daniela Darkour. ¿Cuál eliges? Vamos, ya. Vamos. Vamos, ya. Vamos. Vamos, ya. Este... Yo soy admirador de todos ustedes, ¿ah? Admirador de la señora Eva. Un felino. Gracias. Muchas gracias. Danielita, disculpa la confianza. No, adelante. Claro que sí. Estás muy, muy, muy bien en... Muy bonita. Un buen momento, un buen momento. Un buen momento, quería decir, profesional. El señor Romero, que soy sincha hace muchísimos años también. Mucho, mucho. Hermano, más que una cara bonita. Más que una cara bonita. Me gustó su estilo, sus temas, para qué. Muy buenas letras. Mi respeto. Gracias, muchas gracias. Ya, bueno. Quiero... Me voy con el señor Raúl Romero. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bacamos un poco como yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué lindo! Lo que le gusta... Nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Pepito, Pepito. Se puede, se canta. Es el amor y nada más. Y rodando el mundo puedo hallar. Al que pienso como yo. La seguiré a donde quieras, sin importarme, nada más. Mi día tras día, la espero yo. Mi paso tras paso, yo la buscaré y la encontraré. La encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo. ¡Hola! Te buscarás en la ciudad. Hola, 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 hola. ¡Bien, mi amor! No pensaba, en realidad, que iban a voltearlos. Los cuatro han volteado, los cuatro. Ha sido una felicidad enorme. Gracias a Frecuencia Latina por esta gran oportunidad que nos ha brindado. Es un sueño que no pensaba yo, que siga la realidad. Estar pisando ese gran set de Frecuencia Latina. Muchísimas gracias. A Raúl le he prometido muchísimas cosas. Vamos a formar un buen equipo. Todo voy a dar en la competencia para hacerlo quedar bien a Raúl. Es una responsabilidad, se lo vuelvo a repetir, y voy a tener que cumplirlo.